Al menos cinco sicarios del Cártel del Noreste, CDN, fueron abatidos tras agredir a soldados mexicanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, CDN, en el municipio de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas en México. A decir de reportes de redes sociales los hechos ocurrieron cerca de las 18.55 horas de este viernes a la altura de la calle Pino Suárez y Francisco Munguía. Hasta el momento las autoridades no se han referido a los hechos, pero ya es práctica una constante que la información de la inseguridad en la zona no sea reportada más que por cuentas especializadas en situaciones de riesgo, SDR. Los cinco sicarios muertos del Cártel del Noreste se suman al saldo de una violenta semana en donde los enfrentamientos y balas eran registradas en los últimos días en el municipio de Nuevo Laredo, han dejado un saldo otros 11 presuntos delincuentes abatidos y dos civiles muertos ajenos a los hechos. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, uno de los ataques se registró la noche del lunes, cuando presuntos delincuentes, quienes portaban uniformes clonados de la Secretaría de Marina, CEMAR, y que llevaban metralletas Barret Calibre 50, atacaron a los militares. Aquel día, los soldados realizaban un recorrido de reconocimiento por la carretera a aeropuerto, cuando fueron agredidos a balazos por los supuestos sicarios que se desplazaban en una caravana conformada por 20 vehículos con blindaje artesanal. Según las autoridades, fueron casi cuatro días de enfrentamientos en el estado, en los que personal del ejército y la policía estatal desplegaron operativos por aire y tierra para dar con los responsables de los ataques.